Bueno, muy buenos días, voy a intentar ser muy rápido y minutos, unas preguntas y nos vamos porque a las diez y media, pues en este mismo salón hay negociación con los sindicatos, uno de los puntos es el tema del horario, está cerrando el tema de los horarios laborales, por primera vez en este ayuntamiento de la democracia, que es cuando se aflojaron las condiciones y los privilegios de algunos funcionarios, pues bien cierto que muchas condiciones laborales era justo, obviamente, que las tuviera, pero nosotros creemos que en algunas veces se hizo un exceso y por primera vez en este ayuntamiento, en 45 años, pues se va a tener un control horario, un control horario como Dios manda, y se está negociando, se está acabando, espero que sea hoy o una semana más tarde, con lo cual a las diez y media es a las diez y media en este mismo salón de plenos, dentro de un ratito. Bueno, nada, es decir que el otro día ya hicimos aquí cuando fue más o menos dos años, quedaban para el día de elecciones, hicimos aquí ya más o menos, hora de prensa, un poco de silencio, por favor, y el tema de que ayer se cumplió la investidura, que fueron también dos años, ¿no? No son exactamente nunca cuatro años de que se gobierna porque la investidura es siempre más tarde del día de elecciones, con lo cual son tres años y pico, largos, y ayer se cumplieron dos años y bueno, ya más o menos se dijo todo cuando pasamos en el Ecuador del mandato, más o menos que quedaban dos años para las elecciones, ya dijimos que la valoración y reiterar que nosotros estamos aquí, yo como alcalde principalmente, pues mi gran ilusión es poder hacer más que ser o estar, no estamos aquí para ser o estar, ni para ser alcalde, ni para estar en la alcaldía, estamos más para hacer cosas gracias a ser alcalde, que es distinto, ¿no?